y creo que va a quedar linda creo que va a ser linda y mira lo que vi el otro día cuando es justo que llovió y mucho barro y no se me desilusionó un poco viste pensé que iba a ser otra cosa pero bueno vamos a ver obvio obvio que la está esperando esperemos que esté linda pero para mí horrible ya que me enteré que los asientos van a ser de cemento ya imposible horrible no sé en las redes sociales se vieron muchas cosas y mucho cambio no hay que digamos pero no sé que me sorprendan bueno pero por lo menos te imaginas algo distinto y si algo distinto tiene que haber me imagino no es que yo me imagino es lo que la gente se espera con mejores cambios más linda más linda igual no crees que haya modificado mucho poco no no mucho no pudiste ver un poquito ahora como está cerrada no la que la parte cerrada que se puede ver el domingo va a comenzar la inauguración va a ser una semana más bien en alguno de los días no sé puede ser inauguración de la plaza 25 de mayo como se la imagina una inaugurada no voy a hablar porque me da bronca hay muchísimos artistas que han intervenido en los bancos son 180 bancos que hay acá en la plaza donde han sido intervenidos por diferentes artistas que esto se va a ir viendo durante la semana el transcurso de la semana que estamos viendo que hay para poder cargar los celulares no sé si pueden ver acá sí donde hoy estaba lleno había mucha gente cargando sus teléfonos celulares acá bueno tiene entrada usb como lo pueden ver esto es un reloj digital bueno acá está mostrando varias imágenes pero acá donde te dice bueno la hora la temperatura miren acá lo hermosa que está la fuente bueno durante la semana también se van a ir porque se han han estado trabajando también en las esculturas para poder mejorarlas que bueno durante toda la semana vamos a ir mostrándole a la gente no como como se va reconstruyendo y bueno como va quedando la etapa final de lo que es la inauguración de la plaza vamos a tener mucha actividad durante toda la semana para los niños para el arte para la cultura para la arquitectura para las mascotas para los monumentos para todo lo que se fue incorporando en la plaza entre mañana y el día jueves y el viernes el descubrimiento de la placa con un gran festival si dios quiere así que la verdad que más que contento con mucho trabajo es más algunos nos dijeron que redescubrieron la plaza porque había lugares que no conocían ahora que está muy contento por todas las cuestiones bueno la verdad que felices felices pedirles disculpas a los vecinos por los inconvenientes por lo que la obra se extendió un poco más del plazo que teníamos pensado pero bueno hoy es una realidad desde temprano los vecinos ya se apropiaron de su plaza este es un lugar de comunión de encuentro de festejos queremos y les pedimos que la cuidemos entre todos es una plaza inclusiva es para que venga toda la familia disfrutar con sus mascotas porque hay un lugar especial para la para las mascotas tienen wifi los adolescentes este así que bueno yo estoy segura que de que nuestra querida plaza va a volver a ser este lugar este de comunión de encuentro donde los vecinos vienen a compartir donde vienen a pasear somos el primer canal de noticias desde el interior del país transmite desde el histórico chalet rapacioli resistencia chaco norte grande federal somos periodismo con historia americana mam la emoción drain Your